Y cerramos nuestra sección con historias que inspiran y conocer la historia de futbolistas con discapacidad auditiva a quienes cumplen su sueño con el deporte. Mi seña es esta y mi nombre es Jefferson. Alexis. Todos los días a las 5 de la mañana Jefferson sale de su casa ubicada en Amagá para trabajar en Medellín en una lavandería. Lo más emocionante de su jornada es cuando el reloj marca a las 5 y llega al estadio Atanasio Girardot para convertirse en guardameta y atajar el balón. Es un líder nato definitivamente, es el capitán del equipo, aunque tiene una baja estatura, compensa con su agilidad, su habilidad dentro de su posición como arquero y el resto del grupo lo reconoce como líder. Mi sueño es algún día quedar campeón con la selección Colombia, jugar, tapar con el Real Madrid. Este arquero de 31 años hace parte de la selección Antioquia de Fútbol para personas con discapacidad auditiva. Como él, 25 jóvenes combinan el talento de sus pies con la agilidad de sus manos para comunicar sus pases por medio de señas. Creamos algunas señas específicas del fútbol, son muy visuales por las características que tienen, son muy visuales. Entonces tenemos que tener muy claro el ejemplo que le estamos dando a ellos a nivel técnico para que ellos puedan entender de alguna manera lo que nosotros le queremos transmitir. Entre tanto, Jefferson aspira algún día a poder conocer a su ídolo de las canchas. David Ospina. Gracias al apoyo de Indeportes y del Inder, Jefferson y sus compañeros sordos han representado a Antioquia en varios campeonatos paranacionales.